En Miami no hay nada mejor, no existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Si vengas el día de día, de noche es mucho más linda y tonta. Bueno, Carlos Sánchez Berzahín y Armando Caicedo están con nosotros aquí y continuando. Y en esta Asamblea General de la ONU, Barack Obama pronunció su último discurso como presidente de Estados Unidos, así que vamos a escucharlo. Pidiendo esfuerzos para encontrar una solución a los conflictos de Siria, Ucrania y la crisis de los refugiados, entre otros asuntos. De esta forma se ha despedido Barack Obama de la ONU con su último discurso como presidente de Estados Unidos ante la Asamblea General. Imagínense lo duro que sería para nuestra familia y nuestros hijos si algo inexplicable les ocurriera. Deberíamos entender que el mundo sería más seguro si ayudáramos a aquellos que lo necesitan. El mandatario asimismo ha acusado a Rusia de tratar de recuperar la gloria perdida mediante el uso de la fuerza. Palabras que llegan tras el ataque este lunes contra un convoy humanitario en Siria. Si Rusia sigue interfiriendo en los asuntos de sus vecinos, a pesar de que se ha visto con buenos ojos allí y de que potencia el fervor nacionalista, con el tiempo menguará a su estatura internacional y hará menos seguras sus fronteras. Obama, que también ha pedido consecuencias para Corea del Norte por su última prueba nuclear, ha abogado por rechazar cualquier forma de fundamentalismo y racismo. Asimismo ha pedido elegir un mejor modelo de cooperación e integración entre los países frente a un mundo, según ha dicho, profundamente dividido. ¿Qué les pareció el discurso de Obama? Bueno, lo primero es que ese es un ejemplo de democracia, es el último discurso de un presidente que termina su mandato ahora a fin de año, porque uno de los elementos esenciales de la democracia es la previsibilidad. En democracia tú sabes cuándo hay elecciones, sabes a quién eliges, sabes con cuánto ganas, sabes cuándo se va. Los países sin democracia, Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, no sabes cuándo se van, no sabes cuándo cambian la ley, no hay ninguna previsibilidad. Y el otro es un mensaje de un estadista del país más importante, del país del primer mundo, de la democracia más importante, que está haciendo un enfoque global de la problemática. Comparable con discursos, por ejemplo, de estos dictadores del socialismo del siglo XXI, que van a tocar temas específicamente puntuales que hacen a su sobrevivencia precaria en el poder. Obama ha hecho una presentación de los temas que preocupan a la humanidad, el terrorismo, los refugiados, las situaciones de tensión que pueden afectar la paz y la seguridad mundial, y a mí me ha parecido un discurso muy a la altura de un presidente que se presenta por última vez en este foro mundial. ¿Están presentando un libro? Estoy presentando un libro que es un poco para celebrar mis 16 años de uno de los trabajos que tengo yo, que es editorialista gráfico. He trabajado de 16 años para el Washington Post, y entonces el Washington Post, con su semanario El Tiempo Latino en Español, me publicó un libro en donde recojo 120 caricaturas editoriales que en estos 16 años he venido publicando de manera regular. Y este libro refleja un poco también el papel del humor en el mundo editorial, el papel del humor, el papel crítico del editorialista gráfico. Yo, normalmente yo estoy al lado de un editor que escribe un concepto en 500 palabras, y yo dibujo una caricatura que tiene un renglón con cinco palabras y estamos diciendo exactamente lo mismo. La diferencia es que quizás yo tengo más lectores que él. Esa es la vida de ver el mundo con una óptica un poco de sátira, con sarcasmo, y quizás con esa moral mencionadora. Aquí hay este, este es una de las que he publicado allá. El modelo para bloquear a Rusia no puede ser el de Cuba. Corremos el riesgo que Putin, como los cuatro, se quedan otros 60 años. Entonces, ese es el tipo de trabajo que hago como editorialista gráfico. ¿A quién se atreve a decir que no estoy maduro? Ese es uno de los... Ese tipo termina que lo ahorquen allá en La Habana. No, el tema de las caricaturas es que tiene que ser muy oportuno, tiene que ser en el instante, y muchas veces esa oportunidad desaparece. Es muy fugaz la caricatura. Aquí está la contraportada del libro, y lo lanzamos en Washington en el mes de octubre, en el Club de la Prensa en Washington. Y ha sido un suceso para mí importante, porque no es mi principal actividad, pero la he soportado, la he llevado durante 16 años. Ok. Muy interesante. A mí me parece que esto es parte de la prensa seria, porque la caricatura concentra en una imagen y en unas pocas palabras hechos históricos. Yo soy muy aficionado a ver esto, y también esto demuestra el ejercicio de la democracia. Una de las cosas más curiosas que se ha producido en el país donde tal vez con más saña le han atacado a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, que es Ecuador, Corea, es que él ha encarcelado y ha enjuiciado incluso a caricaturistas. Allá hay un caricaturista que se llama Bonil, que hace una caricatura diaria en el periódico, uno de los periódicos más importantes. Y esas caricaturas obviamente sacan a relucir los defectos, los errores o incluso los crímenes de las autoridades, porque con buen humor y con una sola imagen. Y a este hombre lo han enjuiciado y lo han obligado a retractarse y lo tiene perseguido el gobierno del Ecuador. Yo no podría haber hecho este trabajo de 16 años en Latinoamérica. Lo hago porque tengo una sociedad absolutamente libre, no he tenido la primera insinuación de un veto en 16 años, la primera insinuación de un veto solamente en ambientes de total libertad puede tener uno el ejercicio de este. Esta es una señal de libertad que hay que celebrar y además aquí por el humor de la caricatura nadie se ofende, o sea, es parte del ejercicio de la libertad. En América Latina, en la América Latina dictatorial, en la dictadura de los castros esto es imposible. En la dictadura de Chávez, de Correa, de Morales y de Ortega está totalmente limitada y los caricaturistas están condenados para sobrevivir a dibujar cosas que no afecten al régimen y hacerle caricaturas a la oposición, a las cosas folclóricas o a otras en un sometimiento vergonzoso, vergüenza para los gobiernos dictatoriales de la limitación de la libertad. Yo lo felicito aquí al autor. Aquí está, por ejemplo, la última estadística que publiqué. El 30% siguen a Hillary, el 20% siguen a Trump y el 50% siguen a Pokémon. Ahora, esto no quiere decir que el autor tenga razón. La gente puede estar o no puede estar de acuerdo con lo que él pone o lo que él dice. Seguramente esa caricatura molestará mucho a los seguidores del señor Trump. Pero en eso consiste la libertad. En decir cosas que inclusive pueden no gustarle a otra gente, sin incurrir en crímenes de afectar a la imagen de la gente. Aquí la libertad de expresión es fundamental y ojalá las democracias de América Latina pudieran fortalecerse en ese sentido y los países que no tienen democracia pudieran recuperarla para que el ejercicio de la prensa y de la opinión pública y de la expresión sea pleno. Porque además estábamos hablando de temas de corrupción. Una de las cosas que es el elemento esencial para luchar contra la corrupción es la libertad de prensa. Sin libertad de prensa es imposible la lucha contra la corrupción. Allá tenemos otra caricatura. Y aquí Caicedo hace caricatura política. Y le echó el pelo para atrás. Claro, es interesante. Es raro no ver una caricatura de este conductor de televisión que le pidió a Trump si se sometía a que le escarbe el pelo para ver si era peluca o no. Y Trump se dejó y me pareció espectacular el momento. Mira, uno de los temas más importantes en el papel del humorista o del escritor de sátira política es que muchas veces reemplaza la función del partido de oposición. Hace el check and balance. Incluso con más velocidad que lo que hace la función del partido de oposición. Que es no dejar desbordar los poderes. En algunas ocasiones los humoristas políticos han ejercido esa función de partido de oposición. Han habido grandes humoristas políticos y han marcado época. Y cuando hay crisis o hay situaciones de confrontación se ve en eso la libertad. Yo no sé en qué está este tipo de humor en Colombia, por ejemplo, en este momento. No he estado siguiendo demasiado el tema, pero ha de ser importante revisarlo porque hay una Colombia confrontada, hay una Colombia donde sin duda va a tratar de ganar el sí. Es la versión fácil, muy bien publicitada, extraordinariamente presentada y además hasta con ajustes de límites legales para que ese triunfo se produzca. Pero la libertad de expresión que sí existe en Venezuela tiene que estarse dando a conocer a través de diferentes mecanismos. En Colombia el tema ha sido muy complejo porque es el poder económico del Estado que distribuye el presupuesto publicitario de una manera totalmente autónoma. No es a todos los medios. Entonces medios serios, medios que eran una columna vertical, medios que eran un faro de la opinión pública, se han plegado al gobierno. ¿Estás diciendo que en el gobierno de Santos ha habido una forma de control de prensa a través de las facturas y de los presupuestos? Es indudable, no hay ninguna duda sobre eso. Es más, como los presupuestos son públicos y las partidas que se destinan a la prensa son públicos, se ve exactamente unas partidas que no tienen una justificación y se está comprando un poco esa libertad y esa autonomía crítica de los medios de comunicación. Se nos acabó el tiempo, ok. Ahora después vamos a estar precisamente con Yurina Fernández, porque ahora vienen las mujeres, les toca el tiempo a las mujeres ahora.